Inició su carrera artística en televisión, y se dio a conocer en el programa Tan Contentos, que presentó junto a Consuelo Berlanga, formó parte del grupo Locomía, en una de sus etapas, y con posterioridad, se ha centrado en su faceta de actor donde ha realizado diversos papeles dramáticos en teatro y televisión.